He salido un poco retrasado, después me he colocado adelante, he intentado tirar, he tirado una vuelta y media para intentar irme. Hemos cogido un hueco yo y Martín, me he caganado, y subiendo he cometido un fallo, me he caído. Y después he tenido que meter pie, subir todo un repecho a pie, se me ha ido. Y después he estado un poco descolocado, me ha cogido el grupo de atrás, y he ido con ellos hasta que en la penúltima vuelta he cometido un fallo y las fuerzas estaban poco justas. Subiendo, he tenido que meter pie, me han cogido unos metros y ya no he podido recuperar. Y después he ido dando todo para conservar la quinta posición. Y al final lo he conseguido, contento con las sensaciones, no está el mejor momento ni de menos. Después de las zompeadas me ha costado mucho, tuve un bajón y no me acabo de encontrar bien. Y ahora seguir recuperando y a disfrutar y a preparar las últimas copas del mundo. Y para el año que viene, el primer año de la elite, a dar guerra y preparar el máximo a disfrutar. Y gracias a todos los que están aquí dando ánimos, que he pasado muy bien y gracias a ellos por todo.